A pesar de que la primera piedra del Jardín Botánico de Albacete se colocó el pasado año 2003, no ha sido hasta 2009, principios de 2010, cuando realmente han comenzado a realizarse actividades, eso sí, de manera puntual. El Jardín Botánico de Albacete se encuentra ubicado en el campus universitario de esta ciudad, en una superficie cercana a los 70.000 metros cuadrados y ha contado con una inversión de casi 6 millones de euros. Cuenta en la actualidad con más de 500 especies vegetales diferentes de todo el mundo y está dividido en cinco grandes áreas temáticas. A lo largo de este reportaje les ofrecemos la posibilidad de conocer de la mano del director técnico de este Jardín Botánico, Francisco Montero Riquelme, todos los detalles de este proyecto que muy pronto se hará realidad. Nos encontramos con Francisco Montero Riquelme, él es el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete y también el director técnico del Jardín Botánico de esta ciudad. Vamos a hablar con él para conocer de primera mano cuál es el desarrollo, la evolución que ha sufrido este Jardín Botánico desde la puesta en marcha de su proyecto hasta la actualidad. Francisco, muchísimas gracias por atendernos en primer lugar y sobre todo es un placer poder hacerle esta entrevista aquí en un entorno tan maravilloso como es el Jardín Botánico. Efectivamente, es una situación muy agradable estar en el jardín en este momento y sobre todo para hablar de él, de un proyecto de enorme carado, de enorme interés que desde la universidad y hace ya bastante tiempo, pues pusimos en marcha con el apoyo institucional de la Junta de Comunidades y posteriormente del Ayuntamiento, de la Diputación y de la propia universidad. Y gracias a vosotros porque nos permitís realmente dar a conocer lo que hacemos, que es el objetivo. Esa idea, ¿cómo surgió este proyecto del Jardín Botánico? Pues básicamente surge porque hay un grupo de trabajo en la Escuela de Agrónomos, una cátedra de botánica, a la cabeza de ella con José María Herranz, el doctor Herranz, de reconocido prestigio a nivel nacional y que empieza a justificarse la necesidad de abordar todo lo que es el tratamiento del material vegetal desde un punto de vista específico y buscando cuáles son todas sus posibilidades. Nosotros en la universidad siempre hemos estado comprometidos con los objetivos de la región en el desarrollo, en el desarrollo regional y el sector agrario pues es uno de los elementos clave. De hecho, en más de una ocasión se hace referencia al Producto Interior Bruto del sector agrario en la región y estamos hablando del orden del 9 al 10%, en fin, una cifra importantísima y que hay que abordarlo desde múltiples variantes, desde la variante tecnológica, de la variante de los recursos naturales, de la disponibilidad hídrica, de las producciones, de la comercialización de todo, pero también desde el punto de vista del material vegetal, de lo que son las posibilidades que tiene el material que está establecido y de qué posibilidades tenemos de transformarlo, adecuarlo, prepararlo para situaciones venideras pues indudablemente peores. El cambio climático es algo que está está siendo está siendo presente en multitud de circunstancias y ocasiones y en lo que se refiere a la adaptación del material vegetal pues también tenemos el compromiso de trabajar con ese material y de ahí surge un poco la necesidad de un centro de investigación porque realmente un jardín botánico es un centro de investigación. Lo que pasa es que, claro, tiene otras múltiples utilidades que lo hacen cercano a la sociedad y de una utilización mucho más amplia, pero básicamente se trata de un centro de investigación. Es muy diferente a un parque donde los objetivos de carácter, digamos, social, de ocio, de esparcimiento, etcétera, incluso de ámbito cultural, pues también están presentes. En este tenemos que añadir necesariamente para que esa consideración sea efectiva el trabajo en el ámbito de la investigación. La investigación, sin duda, lo primero y lo primordial. Es la clave de lo que justifica el ser de un jardín botánico. Precisamente en ese sentido cabe destacar que de los dos edificios que hay en el jardín botánico tenemos uno a cada lado de donde nos encontramos sentados. Uno es el de formación, el de servicios, por así decirlo, y el otro es el Instituto de Investigación. Ha contado con una inversión de un millón de euros y como decíamos, la piedra angular, por así decirlo, de este jardín. Es el punto clave de desarrollo del objetivo central de un jardín botánico y es el desarrollo de la investigación, que tendrá muchas variantes, muchas líneas diversas, pero sobre todo es el que justifica su existencia. Y en este caso concreto, pues se trata de un esquema estructural de integración de instituciones en el que la universidad no solo participa como patrono de esa fundación de Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, sino que además aporta el instituto de investigación al que hacías referencia antes, en cuanto al propio edificio, las instalaciones, el personal, los investigadores, todo. Es un centro de investigación de la universidad que está ubicado, está físicamente dentro del recinto del jardín. Francisco, ¿qué tipo de investigaciones son las que se están llevando a cabo en este momento desde este instituto de investigación y qué objetivos son los que se persiguen? ¿Qué aplicaciones se pretenden llevar a cabo con esos resultados? Pues hay cuatro secciones en el instituto, hay cuatro secciones orientadas, dos de ellas, básicamente a lo que es el ámbito de la botánica, las colecciones vegetales, bancos de germoplasma, herbarios, etc. Y otras dos que son más colaterales, una en el ámbito de la incidencia medioambiental de estas plantas, de estas colecciones vegetales y otra dedicada a la caracterización y mejora del material vegetal. Particularmente en esta última de caracterización, es en la que participo yo, y donde intentamos encontrar materiales que tengan capacidad de adaptación en distintas situaciones, sobre todo, digamos, negativas. Vea ser situaciones de estrés hídrico, de estrés salino, de estrés térmico. Estamos trabajando con materiales que están perfectamente adaptados en esta región, pero que van a tener que seguir estando, o variantes de ellos, en condiciones de mucha menos pluviometría, de condiciones de salinidad producto de la ausencia de agua, de cambios térmicos tan notables o más como los que vamos experimentando últimamente, que nos llama la atención, estos veranos excesivamente calurosos en unos días, en otros, los inviernos que se alargan y que generan heladas o incluso nevadas tardías, floraciones tempranas, en fin, etcétera, seguirá acuciando muchísimo más con el paso del tiempo y con la incidencia de este cambio climático. Pues tenemos que saber exactamente cómo es el material que tenemos, qué posibilidades tiene y entonces eso lo hacemos desde el punto de vista de la caracterización, de la mejora, de la conservación, lo tendremos que conservar en bancos de germoplasma, es trabajar con un material vivo de una enorme importancia y valor que puede ser el futuro de los 50, 60, 80 años próximos en que tengamos que tirar de materiales adecuados para esos momentos. ¿Concretamente cuántas personas trabajan en este instituto? Pues es difícil cuantificar porque estamos hablando de una trayectoria, estamos hablando de que la escuela de agrónomos, bueno pues desde, podríamos hablar a lo mejor quizás desde el 95, 98, empieza a generar, digamos, realmente una actividad investigadora en esta línea importante. Entonces, pues la cátedra de botánica, profesores de producción vegetal, profesores de ingeniería agroforestal, están implicados en esto y están ahora mismo ubicados en la escuela de agrónomos. Nos trasladaremos aquí a este edificio, pues probablemente en septiembre, octubre, cuando esté un poco el edificio en condiciones de habitabilidad y no te podría decir, 15, 18 investigadores relacionados con temas del ámbito del objeto del jardín. Estamos hablando de este proyecto, comentaba la universidad, la aportación como patrono que está llevando a cabo la universidad regional, el ayuntamiento también, esa cesión del suelo de cerca de 70.000 metros cuadrados, que son muchos metros cuadrados, también la junta con esa inversión inicial de 6 millones de euros cercana a 6 millones, son 70.000 metros casi y son muchos metros. Concretamente, ¿cuántas personas son las que trabajan en este jardín, Francisco, para mantener todas las áreas en perfecto estado y qué tareas son las que llevan? Pues ahora mismo hay una... Claro, estamos en una fase de, digamos, de puesta a punto, de tránsito hacia lo que será la apertura diaria y continua, como el resto de jardines botánicos a nivel nacional o mundial, y en ese momento en el que nos encontramos, tenemos muchos servicios de atención que están externalizados. De manera que lo que es la plantilla, el personal vinculado específicamente al jardín, pues es bastante reducido. Es el caso del director general, del conservador, de un administrativo, de una persona de atención como ordenanza, y el resto de personas forman parte de lo que es un contrato de servicios con la empresa Traxa, que es la que nos realiza todas las tareas y actividades de mantenimiento e incluso de creación de nuevos jardines, espacios interiores al jardín, pero es una empresa externa. O sea, el personal propio para este tipo de tareas en estos momentos no hay. En 2003 se ponía la primera piedra del jardín botánico. Una piedra que trajimos de yeste. Que además me has dicho que podemos verlo, ¿no? Sí, sí, ahora podéis tomar algunas imágenes. Y es que siempre el jardín ha tenido una idea y es de acercarse a la naturaleza al máximo, porque se trata de reproducir aquí, con las limitaciones propias, pues la naturaleza del espacio regional. Y entonces, pues el diseño está muy acorde con esos elementos propios de la región, el diseño de los edificios, la integración de los edificios en el suelo, las pendientes, todo. Y nos trajimos, como te decía, una piedra, un dolmen importante. Y es importante, de yeste. Pues porque yeste forma parte de un entorno, de una ecología, de un representativo también de la región. Entonces, igual que estamos intentando poner en marcha un proyecto de un calado económico importante y en colaboración con el Ministerio, en la línea de crear los espacios naturales propios de los humedales manchegos, que es un proyecto enlazado con el plan especial de la Alto Guadiana. Se está desarrollando internamente aquí. Y tenemos que traer cosas que nos representen, que nos recuerden, que nos sirvan para sensibilizar a la población cuando expliquemos de qué estamos hablando, qué tipo de materiales vegetales es lo que estamos utilizando, qué posibilidades tienen, cómo se adaptan, pues que están ubicados en esta región. Y esta región la ponemos en valor conforme vamos haciendo referencia a ella, a todos sus elementos, a todos sus condicionantes, a todas sus limitaciones. Y de alguna manera, pues también es una protección de la región cuando la idea de la misma se plasma en algo concreto, en una planta, en un diseño, en un esquema, en una utilización del agua, en una... Volviendo a esa primera piedra de yeste, en 2003 era cuando se colocaba. En 2005 debería de haber estado abierto ya este jardín botánico, pero el caso es que estamos en 2010 y todavía al 100% no está. ¿Cuáles son los principales motivos que han provocado este retraso? Bueno, podríamos hablar, digamos, de varias etapas en las que este retraso, retraso siempre lo diría entre comillas, y lo he explicado más de una vez porque realmente no es una obra estándar. No es una obra en la que se utilicen elementos estándar. El diseño es totalmente, no voy a decir, anárquico, ¿no?, en absoluto, pero porque tiene una idea detrás, pero no es nada común. No se puede encargar a una empresa y traer aquí el material y ponerlo y ya está. Es específico, casi que muchas cosas hay que hacerlas aquí porque tiene un objetivo muy concreto. Y todo eso, pues sí, nos llevó probablemente el 2007, ha habido en todo ese periodo momentos en los que la disponibilidad económica para las inversiones ha sido más posible que otros. Entonces eso también ha generado algunos retrasos. Pero quizá podemos hablar de 2008. En 2008 la obra estaba prácticamente terminada. La obra civil, la obra civil de las infraestructuras. Las plantaciones y, por supuesto, el desarrollo, pues ha ido ha ido creciendo, ha ido tomando cuerpo desde el 2008 para acá. Y en cuanto hemos podido, realmente hemos atendido algunas necesidades de carácter social, algunas visitas, alguna reunión científica, algún seminario, alguna práctica de alumnos de la Escuela de Agrónomos o de otros institutos. En fin, hemos ido atendiendo desde el 2008, finales del 2008, pues ese tipo de necesidades urgentes. Pero lo que es la obra, finales del 2007, principios del 2008, estaba terminada. Y realmente el jardín no se termina nunca. Porque es un museo vivo, como pone muy bien en el cártel de la entrada, ¿no? Es un museo vivo y entonces tenemos que estar continuamente renovando el material vegetal que cultivamos, lo quitamos, se pone otro, se van cambiando. Algunos materiales sirven para generar lo que sería una especie como de arquitectura verde, pero posteriormente darán paso a otros más seleccionados que han tenido que estar a cobijo de los anteriores. En fin, es eso, es un ente perfectamente en actividad. No permanece estable mucho. Entonces, todos esos cambios, pues en parte, se puede entender que justifican los retrasos de los que estamos hablando. Y también otra cuestión, la implantación de especies de interés y, sobre todo, de tamaño, requiere inversiones económicas muy importantes. Yo siempre digo que si se tratara de un hospital, si se tratara de un centro de mayores, si se tratara de un colegio, la verdad es que no tendría explicación este retraso, ¿no? Pero este tipo de objetivo, yo creo que no tiene mayor importancia el que vaya creciendo, que vaya cuajando de una manera progresiva y al final tengamos lo que tanto estamos esperando. Porque todo el mundo está esperando que se pueda abrir el jardín botánico y realmente ver cosas distintas. Las vamos a ver. Las vais a ver o las van a ver porque realmente las hay. Y en algunas zonas, como es el caso del invernadero, pues el invernadero de exhibición, pues especies que, por las condiciones medioambientales, pues no es normal verlas por estas tierras. Y entonces intentamos ahí conocer otros orígenes. Porque, aparte de darle prioridad a Castilla-La Mancha, a esos recursos vegetales, hay que decir que, de momento, ya son, pues creo que cerca de 500 especies vegetales de todo el mundo, no solo de Castilla-La Mancha. Sí, diferentes y, por supuesto, de todo el mundo y con las limitaciones que, digamos, medioambientalmente tienen las plantas para poder desarrollarse en estas condiciones de Albacete, que son realmente difíciles. Si miramos el mapa de todos los jardines botánicos que hay en España, se observa un hueco enorme, ahora ya no, pero un hueco enorme en todo el centro, que, salvo Madrid, pues prácticamente no lo había. Tenemos Córdoba, tenemos Madrid y ahora se incorpora en lo que es el centro de la península Albacete. No tenemos nada en toda Extremadura, no hay nada, no hay jardines botánicos. Y luego, en el Levante, pues evidentemente, por las condiciones climáticas más adecuadas, pues en Valencia, en Valencia, pues sí que lo hay. Pero que ocupamos un espacio que realmente no había sido utilizado antes porque es difícil. Con el de Albacete son ya 13 los jardines botánicos que hay en España. Sí, hay una cierta confusión sobre el número de jardines, porque, claro, son jardines que están inscritos en la Red Nacional de Jardines Botánicos, son espacios un poco de exhibición, algunos incluso son privados, en fin, que hay, pero oficialmente, y al menos en lo que concierne a lo que conozco, estamos en el jardín número 13. No hay que ser supersticiosos, ¿no? No, 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 absolutamente. ¿Qué supone para Albacete y más concretamente a nivel extensivo para Castilla-La Mancha formar parte de esta Red Nacional de Jardines Botánicos? Pues es una oportunidad excelente que las instituciones, porque, en definitiva, se trata de una inversión tremenda, muy cuantiosa, haya apostado por esta opción de estar en un panorama importante a nivel nacional y muchos de ellos, de los de carácter nacional, tienen proyección internacional, evidentemente. El jardín de Córdoba es uno de los que quizá podría decir que son de los que mayor impacto internacional tienen. Y aprovecho también para decir que contamos desde el principio, desde el proyecto inicial, en la ejecución, y incluso ahora, con un asesoramiento científico del jardín, con el que fue director del Jardín Botánico de Córdoba, Esteban Hernández Bermejo, y, bueno, pues es que no hay más que agradecimiento por toda la tarea que ha venido haciendo de ayudarnos a poner en marcha todo esto. Es importante estar en esas redes de investigación, porque los jardines botánicos, por otra parte, también intercambian información, intercambian material, y todo eso es, digamos, crecer en el conocimiento y en el desarrollo. Y nosotros estamos en una región que necesita mucho integrarse en esas redes de información, de investigación, de comunicación, y al final progresar. Por tanto, lo hacemos también porque esas redes nos acogen, y nos acogen porque hay una trayectoria anterior. Es decir, que todo es un mundo, digamos, de avance, de estudio, que creo que está acertado. Francisco, hablábamos de esos cerca de 70.000 metros cuadrados de superficie, y en este jardín cabe destacar que hay cinco grandes áreas temáticas, en las que está dividido, al margen de los dos edificios que hemos hecho referencia anteriormente. A grandes rasgos, ¿qué es lo que se puede encontrar en cada una de estas cinco áreas? Pues, primero tenemos una gran área, digamos, de bienvenida, de recepción, como puedan ser toda la plaza de acceso, el paseo de los Quercus, incluso el jardín histórico, donde se recrea, de alguna manera, importantes botánicos que han tenido una relevancia y que le dedicamos aquí a un espacio un poco especial. Un poco de bienvenida, de recepción, ¿no? Después tenemos el área de las protegidas, que serían los invernaderos, los umbráculos, donde ahí, pues, bueno, en estos momentos se irán incorporando otras especies de interés, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos una colección de flora canaria, que gracias a un convenio con el jardín botánico Viera y Clavijo, de Las Palmas, pues, entonces, hemos conseguido que ellos nos aporten un material precioso para la exhibición, conocimiento y, bueno, pues, para ese tipo de relaciones que antes comentaba que es necesario, en el área protegida. Luego tenemos una zona importante, también de frutales, de industriales, es claramente una orientación agronómica, donde intentamos, pues, que, sobre todo los más pequeños, ¿no?, conozcan y sepan que los productos casi de origen, bueno, de destino alimentario, pues, proceden de una planta, y una planta que se cultive y que está en un sitio donde funciona todo eso de la fotosíntesis, la luz y el agua y todas esas cosas, ¿no? Y entonces hablamos de hortícolas, hablamos de cultivos herbáceos, hablamos de granos, hablamos de leguminosas, hablamos de frutales, de ciruelas, de cerezos, de albaricoques, de, en fin, de especies leñosas, hablamos también de una especie, de un área dedicada a lo que es la colección sistemática. La colección sistemática es un área clave en todos los jardines donde las plantas están ordenadas en función de las familias, de los géneros, de la especie, en fin, hay toda una taxonomía botánica que justifica lo que está ahí y, digamos, que es un área especialmente orientada hacia el estudio, ¿no? Es un área, digamos, muy atractiva, ¿no? Pero en todo caso, digamos, que es la que mayor orientación tiene hacia el estudio del material y su taxonomía, su procedencia y su encaje. Todo lo relacionado con el ámbito del agua, pues son los humedales, ¿no? Los humedales, el estudio de la disponibilidad, de las aplicaciones del agua en el crecimiento de las plantas, pero también aquellas plantas que están asociadas a esos entornos. Esto dentro del proyecto que señalaba anteriormente, ¿no? Dentro del proyecto ese, pero que ocupa, pues, hombre, pues un 25% al menos del jardín y que está representando una transformación muy importante. Ahora mismo está en obras y si hay algunas imágenes, y lo veréis, que se están preparando, pues, lo que sería, lo que encontraríamos cuando nos asomáramos, quizá, por una especie de agujero o visor, en las tablas de Deimiel, en las lagunas de Ruidera, en espacios, en humedales, y qué vegetación es la que acompaña ese espacio. No podremos incorporar la fauna, que también sería muy importante, porque las dimensiones, los 70.000 metros son muchos, pero no suficientes como para tener eso. Bien, y luego tenemos también otra zona al fondo, la más elevada, la que, bueno, nos costó en términos de inversión casi que más, porque tuvimos que generar, pues, un espacio ondulado, ¿no? Haciendo un poco un símil sobre las zonas más montañosas o más onduladas de la región, que sí, los montes de Toledo, ¿no? La serranía de Cuenca, en fin, todo esto. Y ahí es donde encontramos, pues, una disposición más natural. Ya desaparecen los trazados rectos, aparecen las líneas curvas, los es el espacio más natural, el tipo de pavimento cambia, y entonces ahí se ubican, pues, especies como muy autóctonas, muy propias, como son las encinas, como son las sabines, como son algunos robles, como son, en fin, especies muy propias de la región en el ámbito forestal. Y, de alguna manera, eso son las grandes áreas. Hay una zona específica dedicada al cultivo del viñedo, que, por otra parte, en esta región, pues, representa una ocupación del suelo tremenda y una ocupación económica y social también muy importante, porque hay muchas familias que viven del viñedo y de la actividad ligada al vino y a todo esto. Entonces, tratamos, como ves, de recoger aquí un poco casi que todo el entorno, toda la actividad propia con materiales vegetales, con plantas, y intentar trasladarlo con monitores, con formadores, con colaboraciones de institutos, de colegios y demás, pues, para un objetivo muy claro, y es que, de alguna manera, cambie la sensibilización de la sociedad castellana manchega por el sector agrario, por lo que es vivir del campo. Vivir del campo no es vivir al sol, ni vivir con la inclemencia, con la penuria, no, todo eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque nosotros dependemos mucho de esa actividad económica, en todos los sentidos, y también en la ocupación, en el empleo, y, por supuesto, no tenemos muchas más alternativas. Quiere decir que tenemos que contar con el sector agrario, con el sector agroalimentario, que es probablemente donde la vía de salida económica esté más clara, con lo que es la transformación de los productos, y a partir de ahí, pues, no sé, conseguir que la población se quede un poco más arraigada y no esté, pues, si no permanentemente, pero buscando cómo irse. Ese planteamiento, me imagino que justifica el hecho de uno de los rasgos, quizá más característicos, de este jardín botánico, al que hacía referencia, que es esa orientación del uso agrario y el aprovechamiento forestal, pues, a este sector, para que se vea conocer, para que se conozca, no solamente a nivel de los materiales vegetales, sino también para que se sepa valorar, sensibilizar, porque es verdad que ya han pasado por aquí niños de algunos colegios. Sí, bueno, no hace mucho vino una excursión de la escuela de verano de la universidad, que son, pues, familiares, hijos de funcionarios, de personal de administración de la universidad, y yo, pues, bueno, el primer día que vinieron me acerqué, tenía interés en explicarles en qué consiste esto del jardín y para qué está, ¿no? Y yo tenía hecho mi esquema, mis argumentos, la verdad, preparado para... Pero cuando los vi, ya me quedé sin argumento ninguno, porque eran unos críos guapísimos, preciosos, de tres años, cogidos con una cuerecilla, unos a otros para no perderse, y con unas caras de asombro de ver esto que es, esto que hacen aquí. No entendían casi que nada, pero sí que tenían la mente abierta. Se fueron encantados, seguro. Se fueron encantadísimos de lo que veían, y eso es una cosa importantísima para la región, y es que sepamos lo que hay, y que sepamos nuestras posibilidades, y nuestras posibilidades las veremos, o seremos capaces de verlas, si somos sensibles a ellas. Y por eso creo que este jardín, que cumple todos los condicionantes de ser un jardín, con su centro de investigación, con sus líneas de investigación, con su colección sistemática, con el ámbito de la jardinería, que también forma parte, bueno, pues sobre todo, también cumple esa función, digamos, de intentar sensibilizar por la realidad económica de la región. Y creo que es un acierto de las instituciones, de la universidad, el dedicarle tiempo a esto también. Tiempo que siempre nos falta, Francisco, que nos ponemos a hablar y nos liamos, pero sí que por lo menos, por encima, muy brevemente, esa función, no solamente de investigación científica, la que estamos haciendo referencia también didáctica, sin olvidar a esos estudiantes, ya no solamente de primera y secundaria, sino universitarios, que ven favorecidos su docencia, no solamente con las clases que se imparten en las aulas, sino ese valor añadido que tienen con este jardín botánico, que de cara a las nuevas titulaciones, me imagino que va a ser todavía más importante, ¿no? Es muy importante, ya lo es, porque de hecho, las escuelas de agrónomos y de montes, que ahora mismo hay en España, no tienen la suerte, entiendo, de tener vinculado un jardín botánico. Solo la Universidad de Córdoba, la Escuela de Agrónomos y Montes de Córdoba, sí tiene vinculación con el jardín botánico de Córdoba, por eso he comentado antes, de algunos profesores que nos han ayudado y demás. Pero no es lo normal, lo normal es que los centros de investigación en botánica, los jardines botánicos, pues estén vinculados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a algún ayuntamiento en concreto, a alguna universidad en concreta muy raro, por ejemplo, el de Valencia, está muy vinculado a la Universidad de Valencia, el Jardín Botánico de Madrid está vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otro ejemplo, el de Barcelona, pues está vinculado exclusivamente al Ayuntamiento de Barcelona. Esos serían un poco los tres modelos. En este caso, el modelo es otro, es una conjunción de todas esas instituciones y todos esos intereses. Entonces, eso nos lleva a una situación muy particular, muy interesante, de cara precisamente a los nuevos estudios que implantamos, las titulaciones de grado, con un campo de experimentación, de colecciones de material vegetal, único, único en esa opción, lo cual lo pone un poco en valor muy positivo para el jardín y para los estudios, para la universidad y para la fundación. Ahora solo falta ya que esté al 100% ya este jardín y podamos disfrutar de él, ¿verdad? Pero hay que pensar que no es fácil poner en marcha, arrancar, porque, por ejemplo, estoy pensando en las necesidades en personal de apoyo, personal de apoyo que tiene que atender a los grupos, como guías, todos esos monitores. Hace falta mucha dedicación de personal para poder atender esa demanda, que yo entiendo que el día que abremos la puerta, pues tendremos lleno de autobuses de todos los colegios, de todos los institutos, de la universidad, de la región, que quieren ver esto, porque forma parte de uno de los elementos didácticos más importantes que hay. Esperemos que sea lo antes posible. Entonces, para eso necesitamos mucha gente y hay que ver en qué momento, momento económico, que es complicado, momento político, que también tiene que jugar en estas decisiones y estaremos un poco a lo que nos manden. Pues el día que se abra ya la puerta, definitivamente, también estaremos aquí en la CERCA Televisión para poder inmortalizar ese momento. Francisco, muchísimas gracias una vez más por atendernos. Ha sido un placer. Estupendo, muchas gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes. Nos despedimos. Como siempre, nos vemos muy pronto en Internet, en la CERCA Televisión. Gracias.